Primero, descarga la aplicación Microsoft Teams en tu dispositivo. Luego, abre la app. Ahora, digita tu correo institucional Castro Carazo y presiona Iniciar sesión. Seguidamente, digita tu contraseña, la misma que utilizas para el sistema avatar. Si no recordas tu contraseña, no presiones aquí. Más bien, contacta al correo que aparece en pantalla para que te apoyen en tu acceso a la plataforma. Ahora, presiona el botón señalado. ¡Listo! Has ingresado a la app. Ahora, presiona Siguiente. En la sección de Bienvenida de tu entorno virtual, busca el link de Teams que te compartió tu docente. Al presionar sobre el link, marca Abrir con Teams. Presiona Unirse ahora. ¡Listo! Te ha sonido la reunión. Nota que puedes activar o desactivar funcionalidades de participación como cámara web, sonido y micrófono al presionar sobre los íconos señalados. En caso de que necesites enviar un mensaje al chat de la reunión, presiona el ícono señalado. Ahora, digita aquí tu mensaje. Seguidamente, presiona el botón señalado para enviar tu mensaje. Presiona el ícono de flecha junto al nombre de la sesión para regresar a la reunión. Adicionalmente, puedes pedir la palabra al presionar el ícono señalado y seleccionando el ícono de mano. Para salir de la reunión, presiona el botón señalado. Si tu docente grabó la sesión, puedes visualizarla en el chat de la reunión. En caso de no observarla, te recomendamos observar el tutorial Cómo encontrar las grabaciones de Teams Castro Carazo sugerido a continuación. Primero, presiona el ícono señalado. Digita el nombre y apellidos de una persona a quien deseas contactar. Ahora, presiona sobre el nombre de la persona en la sección de sugerencias. Nota que puedes añadir más personas al chat al digitar sus nombres y apellidos en la sección señalada. Digita tu mensaje en la sección señalada. Luego, presiona el botón enviar. Adicionalmente, puedes generar mensajes de voz. Para ello, mantén presionado el botón señalado mientras hablas. Para enviarlo, solta el botón. También puedes hacer videollamadas o llamadas a las personas del chat. En caso que requieras programar una reunión, te recomendamos observar el tutorial sugerido a continuación. Finalmente, salí del chat al presionar el ícono de flecha junto al nombre de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!